Hola amigos de Entremolte y Agave, sean bienvenidos a otro nuevo video en el canal En esta ocasión vamos a degustar un tequila que ya me pidieron en varias ocasiones El tequila Don Ramón Punta Diamante Y bien vamos a comenzar con el análisis de esta hermosa botella La verdad es que las botellas de Don Ramón se destacan por ser botellas sumamente elegantes Botellas que recuerden mucho a las botellas de antaño que eran delgadas y algo largas Vamos a ver un poquito, viene grabado en un bisel muy bonito, este grabado en vidrio Dice Don Ramón, es reposado, tequila 100% de agave Esto de aquí de abajo es una etiqueta, es un sticker Y lo que se ve aquí, pues los gallos si vienen grabados como tal en el vidrio Una botella sumamente bonita de 750 mililitros con 35% de volumen de alcohol Que es el mínimo que tiene que tener un tequila, 35% de volumen de alcohol En la parte de atrás por ahí vemos un agavito azul Muy muy bonita la botella, en la parte de abajo también viene algo del vidrio azul Que la verdad le da un buen toque, un buen toque a este tequila Esta botella está completamente nueva, vamos a pasar a inaugurarla para el canal Viene con un brochecito aquí que le da pues algo de elegancia Aunque es de un plástico algo, pues algo sencillo, algo corriente Un diamantito aquí de plástico también Vamos a pasar a abrir la botella, vamos a ver si se deja Si no ahorita hacemos un corte y ya regresamos con la botella destapada Pero no, al parecer si fue fácil quitarle pues la protección a esta botella de tequila Vamos a destaparla Una similitud de corcho sintético Algo que agradezco pues muchísimo es de que no traiga canica Pero vamos a pasar ahora a servirlo Desde antes de acercarme a la nota olfativa Ya se siente un poquito del alcohol en el fondo Y una nota dulce como a cajeta Ahorita vamos a pasar pues a la nota olfativa Pero antes vamos al análisis visual de este tequila Un amarillo pajizo con ciertos destellos brillantes Un tequila sumamente limpio Vamos a pasar a ver si tiene, genera algo de lágrimas Un cuerpo pues algo medio Genera algo de lágrimas, unas piernas bonitas que caen alrededor de la copa Se ve muy muy agradable a la vista Vamos a pasar ahora si a la nota olfativa Vaya El tequila si tiene una nota dulce como miel de agave Un tanto como dulce de leche Pero tiene la nota alcohólica muy marcada A pesar de que es de 35% de volumen de alcohol Y tiene una nota algo extraña como de solvente Tiene una nota como de solvente, como de acetona Que esto es muy común en los tequilas ya industrializados como lo es Don Ramón Pero vaya, este no se siente tan agradable en la nariz Este tequila Destaca demasiado demasiado el alcohol Aunque si preserva en el fondo esa nota dulce Espero que en boca ya sepa mucho mejor Pero pues esto ya habla de que el tequila O al menos este tequila No está siendo 100% ultra sanal Y está hecho en un proceso industrializado Que no está mal cuando se cuidan pues las normas Y se cuida pues todo el proceso del tequila Como lo puede ser Gran Orendain Que a pesar de que es un tequila que ya está industrializado Que ya no utiliza alambiques de cobre Que ya utiliza pues hornos industriales Y otro tipo de procesos para acelerar la producción Pues sigue siendo un tequila muy muy sabroso En este caso pues Don Ramón Punta Diamante si queda poquito de ver En la nota olfativa Vamos a pasar a probarlo Salud Vaya En boca ya se siente más agradable En boca ya se detecta más ese sabor Como a dulce de leche Muy muy rico Aunque tiene un amargor un tanto raro El alcohol es muy presente Aunque no presente estringencia Pero eso puede deber en gran medida En que hace unos escasos minutos Grabe otro video Entonces ya cuando ya pruebas algo de alcohol Tu boca ya está como acostumbrada Ya no se siente la estringencia tan fuerte En este caso la verdad es de que Tendría mis dudas sobre este tequila Es un tequila muy económico Ronda aproximadamente los 250 pesos mexicanos Pero yo compraría otras opciones Antes de comprar este Don Ramón Punta Diamante Vamos a probarlo una vez más Vaya en el segundo trago ya se siente más ameno La nota amarga está desapareciendo Esto se puede deber a varios factores Tanto al mal proceso de la elaboración del tequila Como pues a la temperatura ambiente Aquí en Vallarta ya empezó a hacer el calor Ya estamos rondando por ahí los 30 a 32 grados centígrados Y pues esa no es una muy buena temperatura Para los destilados En este tiempo se nos aconseja O se aconseja poner Las botellas de tequila en la puerta de la nevera En la puerta del refrigerador Para que estén algo frescas Vaya que no estén congeladas Que no estén frías del congelador Pero que sí estén frescas a esos 6 grados 4 grados que está el refrigerador Pues está agradable Este tequila pues no lo aconsejaría tomar solo Es de esos tequilas que si te lo tomas de shot Si te lo tomas solo puede generar sensaciones Un poquito desagradables Y es por culpa de este tipo de tequilas Que la gente le tiene miedo A este destilado tan saboroso Yo este tequila a pesar de que es 100% de agave Yo lo recomendaría más para destilados Ojo esta es opinión mía Si tú lo has probado Y para ti es buen tequila Pues vaya estás en todo lo correcto Ya que cada paladar es completamente diferente Pero para mí este tequila no está siendo Vaya de mi agrado Vamos a darle el último trago para no quedarnos con la duda Para no quedarnos con esa opinión De que este no es pues el mejor tequila Que hay en el mercado mexicano Vaya es que Es una ambigüedad Ambigüedad muy rara Ya que por un lado está esa nota rica Esa nota dulce Ese sabor a agave cocido Ese sabor a dulce de leche Ah pero por otro lado está ese amargor De alcohol De solvente Ah que si deja No sé No es mi favorito Pero pues bueno Ya lo sabes esta botella Pues está muy muy económica Ronda por ahí de los 250 pesos mexicanos Es una Pues es una opción Es una botella bonita Que puede pues apantallar a las personas Las que se las regales porque la verdad se ve muy muy bonita Incluso ya poniéndole pues este Este adorno que engalana A la botella pues se ve de De un tequila Mucho más premium Pero la verdad es de que no es un tequila económico Yo me quedaría Con el Don Ramón reposado tradicional La verdad es un tequila La verdad es un tequila Que si es más noble Que si representa más Lo que es este destilado Este tiene unas notitas Por ahí que no me agradaron Del todo Pero como les dije Esto es completamente Percepción de cada persona Yo me inclinaría Más por otros tequilas Como lo puede ser Este Mayorazgo Oronito Centenario Que son tequilas Que están más sabrosos Que aportan más Al paladar que este Este Sinceramente Yo lo recomendaría Más para coctelería Más para Echarle un puño de hielos Y agua mineral Para hacer una paloma Para hacer unos cantaritos Porque la verdad es de que Solo si deja Un poco a deber Así que ya sabes Si te gusta mi contenido En la parte de abajo Están los links Para que me sigas En todas mis redes sociales Suscríbete al canal Y deja un pulgar arriba Igual en la cajita de comentarios Dime Que otro tequila Que otra cerveza Que otro mezcal Quieres que traiga A este canal Y pues tus deseos Van a ser órdenes Yo soy Manuel Sánchez Hasta la próxima